De hecho, justamente es una televisión de buena calidad, pero justamente lo importante es hacer una televisión de mejor calidad de moda. Porque también se puede hacer muy mal filmes, muy mal teatro, hay que tratar de hacer buenos proyectos en cualquiera. ¿Y se han apreciado muy buenos proyectos? Yo creo que se hacen proyectos de televisión muy, muy buenos, la verdad. Recientemente, Ana.